Esa silla de la vida que tiene el miedo en todo Te pido por amar despacho, y te sabes que nos deba curar Sabes que haría su viaje y te voy a dejar en mi ciudad Si me voy, no me voy, no me voy Y que cuando afuera, mi amor, por fin ¡Claro! ¡Claro! Quiero cruzar el tiempo, si tus manos se duermen Y qué pasa si se van aquí, tal vez solo me lo es Por eso siempre puedo creer Y que en la memoria llene, que usa tu lazo del mundo Si me voy, no me voy, no me voy, no me voy cuando muero ¡Gracias! 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 Estoy tan feliz de verdad tan feliz